La mala hierba Suelta, 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 viene Ella decía que mala suerte la que me ha dado Dios Porque te me ha salido de muy mala cabeza Como se ve un noblecito que quiere cambiar la voz Ellos se creen como macho cuando esta mala hierba Me decía una señora, ay yo vivo aquí a como vos Porque como dice un niño, me da fuego y te saca los ojos Suelta, 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 viene Ella se creen como macho cuando esta mala hierba Me decía una señora, ay yo vivo aquí a como vos Porque como dice un niño, me da fuego y te saca los ojos Suelta, 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 viene Que viene, que viene, que viene Me salió de muy mala cabeza Que, de muy mala cabeza Que, de muy mala cabeza Firmando esa mala hierba Me salió de muy mala cabeza Que, de muy mala cabeza Que, de muy mala cabeza Firmando esa mala hierba ¡Suelta! 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 ¡Viene! Me salió de mi mala cabeza, de mi mala cabeza, de mi mala cabeza, estoy fumando esa mala hierba. Me salió, me salió, me salió, me salió, me salió de mi mala cabeza, de mi mala cabeza, estoy fumando esa mala hierba. ¡Suelta! 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 Vesta, 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 ¿quiénes? Me salió con mi mala cabeza, ¿qué? Con mi mala cabeza, ¿qué? Con mi mala cabeza, y juzgando esta mala hierba ¿Y de dónde eres? ¡Muy, yo que salió! ¡Venga! Con mi mala cabeza, ¿qué? Con mi mala cabeza, con mi mala cabeza, con mi mala cabeza ¿Dónde está un único de la gente que se llama? ¡Séfico! ¡Muy mala cabeza, difumando esta mala hierba! Bien, bien Desalito, salito, salito Te voy pa' la cabeza Y filmando esta mala hierba Vuelta, vuelta, suelta Vuelta, vuela, vuela Bien, bien Desalito, salito, salito Te voy pa' la cabeza Te voy pa' la cabeza Y fumando esa mala hierba Y salió con mi mala cabeza Eh, con mi mala cabeza Eh, con mi mala cabeza Y fumando esa mala hierba O no se ve un hombrecito Y que le cambie a la voz Ellos se creen como macho Fumando esa mala hierba Y que le cambie a la voz